Reventarla para el lateral, interviene al pando. Interceptando el pase. André Pierre Guignac, se viene bien pegadito la raya. Balón cargado de peligro, corta bien esa pelota. Ahora Aquino, hay espacio suficiente para avanzar. Buena pelota entre líneas, hay chance. Javier Aquino. ¿Qué puede ser? Ahí está el resultado de esperar por el error y el contrario lo aprovecharon muy bien. Fantástico contra golpe. Aproveche, máster, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de hecho, pero si me cae, ahora sí que le empujo la mano. Entretenido hasta ahora, aún así estamos. Rafael Carioca. Rafael Carioca. Javier Aquino. Es bueno la pelota atrás, ataca el bombón y sigue el juego. Decide reventar la pelota. Isaac Brizuela. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Llega bien para sofocar el momento. Javier Aquino. Entra solo contra el arco. Ahí va, bajito, ahora está. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Javier Aquino. Hermosa asistencia y peligro. Ojo con este pase. Y ahora, esto puede terminar en gol. Pelota que se va desviada a la área. Sistema cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahí se viene el tiro de esquí. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Sigue ganando. Cerca. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Muy buena entrada. La pelota al costado. Rodríguez. Guido Pizarro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Rodríguez. Esa pelota ha salido en lateral. La tiene Brizuela. David Cabrera. Oribe Peralta. Formidable como Pacalinchada. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Intervino al pando. David Cabrera. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡La pelota por abajo! ¡Era bueno el cinto! ¡No lo aprovecharon! ¡No lo aprovecharon! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! David Cabrera. Ahora Quino. Javier Aquino. El rival que responde bien. Torre Nilo. Luis Quiñones. Diego Reyes. Rafael Carioca. ¡No lo aprovecharon! Me comentaron que entre esta terapia, la tribuna de prensa está mirando el partido uno de... ¡Se puede venir el empate! ¡Bueno, muy buen atajado del arquero! La verdad, que en tiempos implementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. Deciden jugar así el tiro de esquina. Mal centro hacia el cruzo con el primero. Bien, con el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero, podemos decir que el siente, pero... ¡Vaya, que analiza! Córner que juega en corto. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Se va a animar! Se cruza bien para tapar la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Parecía buena, pero terminó horrible! Oribe Peralta. ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Torre en hilo. Se va a escapar por la línea de Cal. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora. ¡Valencia! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. David Cabrera. ¡Avance en carrera con la pelota controlada! No estaba mal el gran avance, pero ahí termina. Guido Pizarro. Todo el costado es suyo. Esta es una entrada salvadora. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Tremenda oportunidad y la va a clavar. En una maravillosa transición de juego aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien la jugada. Lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Se escapó, se fue el solo al ataque, Mario. Y el contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Y por ahora el marcador está dos a cero. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. Siempre se puede esperar mucho de un buen jugador. Andrés Pierdiñac hoy ha decepcionado. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno, muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. Le queda la pelota a ver si puede recuperar la iniciativa. David Cabrera. Oribe Peralta. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Guido Pizarro. Andrés Pierdiñac. Luis Alfonso Rodríguez. Esta puede ser buena. Rodríguez. Tiene oportunidad de cruzarla. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Falti será pelota detenida para Tigres. Es muy arriesgado pegarle al arco. Para mí, va a tirar al centro. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Esa pelota que lleva de fin. ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. Guiñac. Valle de continuidad que se acaba de espaldar. Oribe Peralta. David Cabrera. Ahí van los pelotas en el área. Cuidado que pueden terminar en gol. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada la defensa. Gromposi puede ser. Hay peligro en el pase. Ojo. Sigue sin parar. Gana Terrino. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. ¡Qué vuelo del arquero! Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Valencia. Mantiene la pelota y se acerca. Han sido pacientes y juegan y juegan. ¡Este es el descuento! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. ¡Qué vuelo! André Pierre Guignac. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ener Valencia. Como para no enojarse consigo mismo, ha fallado una posibilidad enorme. ¡Viva! 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 Dieter Villalpando. Oribe Peralta. Recientemente ha estado en un gran nivel. Y eso ayuda mucho al club y al equipo. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y la mandó a guardar. ¡Ya tiene Donsoy! ¡Búscale el tercero! ¡Otra perspectiva para disfrutar de ese gol! ¡No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Corta bien esa pelota! ¡David Cabrera! ¡Ahí se le fue la bolcha! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Luis Quiñones! Es un artista con la pelota Buena pelota entre líneas, hay chance Ener Valencia Se metió justo a tiempo Oribe Peralta La tiene Brizuela Era buena la intención pero les cortan el balón Fácil recuperación del balón Calderón Se viene y está acompañado Cambia la posición de la pelota Y continúa por el costado Ojo con este pase y ahora Rafael Cariuca Se luce el arquero frente a los suyos Claro, bien por el arquero Coincido con Boca Lleve el córner al centro del área Lo tiene Brizuela Diez minutos para que se termine el partido Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Picó el balón Gol Y lo que pasa Mario, el arquero Fuera del supuesto, ¿qué querés que haga? Y levantó la cabeza del jugador Y no tuvo más que pegarle bien A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada La alegría desborda La alegría desborda El banco de los suplentes Después de este gol Este es un festival de goles Se avecinan los cambios Veremos cómo esto se influye en el partido Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Diego Reyes Regalado el balón Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí va, habilitado para definir Se les acaba de escapar una posibilidad Y los hinchas comienzan a calentar el partido con sus cánticos Marito, ¿los escuchás? ¿Y cómo no lo voy a estar escuchando? Tendría que estar sordo para no escuchar el ruido que hace el público Ya únicamente tiene el portero que vencer Estuvimos a nada de gritar un goloso Ahí no hay que buscar la técnica Hay que pegarle y fuerte Y ahora entra por la banda Tiene espacio para sacar el cintro ¡No está el puro en el fondo! Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido Luis Montes Se les acaba de escapar la pelota Se asoma, le la ve clara ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Torre en hilo Rafael Carioca Termina el partido Los locales que levantan los brazos Sabiendo que hicieron valer la localidad Buena pelota entre líneas Hay chance Javier Aguino No creo que puede ser Ahí es ¡No! No creo que puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tribuna es impresionante. Llegó el día esperado por todos. A pesar de que los visitantes tienen ventaja en el marcador, no creo que los locales vayan a darlo todo por perdida. Lo que sí tenemos por delante un gran espectáculo. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2. Con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Es así como hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad. ¡Duelina! Esta vez no pudo ser. Guido Pizarro. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Pácil recuperación del balón. Rafael Cariuca. Y termina el pando. Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Groñar, giro! Ha mandado la pelota lejos de su área. André Pierre Guignac. Luis Quiñones. Jesús Dueñas. Valencia. Ener Valencia. Fácil. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Una de las grandes atacadas del partido. El corner que llega al... Se cruza el defensor en la línea. La tapa evitando el gol. Sigue el juego. Otro corner. Pierden el balón. No logra pasar bien la pelota. Oribe Peralta. Rafael Cariuca. Ahora Kino. Dieter Villalpando. Ahí se viene y si se arriba lo clava. Corta bien esa pelota. Rafael Cariuca. Valencia. Se viene y está acompañado. Luis Quiñones. Era buena la intención pero les cortan el balón. Ener Valencia. Valencia. Se ha cruzado y el disparo no pasa. De nuevo se cruza para ese cuñado incómodo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Guido Pizarro. Quiñac. Esa pelota es para el artiro. Es fácil que le llegó. Dieter Villalpando. David Cabrera. David Cabrera. Javier Aquino. A la pelota larga y parece que va a llegar. Grande el patrón. Ahí está la pelota. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Oribe Peralta. Cuidado que puede terminar en gol. Nico López. Nico López. Atento que se viene la contra. Valencia. Guido Pizarro. Gontos y puede ser. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Se volcaron a fondo pero no llegaron. Javier Aquino. Por ahí se escape. Puede ser. Empara la pelota. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. Vaya error. Valencia. Está solo. Está solo frente al elco. Ojo que trae compañía. Buena recuperación sobre el costado del campo. Y otra vez el control para los suyos. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Entra solo contra el arco. Ahí está. Una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Corner al corazón del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí van los pelotas en el área. Esa pelota es buena. Cuidado. Gran trabajo defensivo. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Hay peligro en el pase. Ojo. Qué bien lo que ha recuperado. Cuidado con esto. Puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Esto puede terminar en gol. Horrentia. Ojo con este pase. Y ahora... Javier Aquino. Esa fue buena. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Gol. Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo. Pero no. La próxima. Ahí está el árbitro. Nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido con Piro. Que nos ha brindado emociones. Luis Quiñones. Dueñas. Rafael Carioca. Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí va. Habilitado para definir. Pelota que va larga. Rafael Carioca. Al menos si se lo pierde. Le están achicando los espacios. No puede salir. Javier Aquino. Oribe Peralta. Entrada efectiva. Jesús Dueñas. Jesús Dueñas. Rafael Carioca. Guido Pizarro. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Gran posse puede ser. Se queda la bocha en pies del rival. Y con esto se desactiva la alarma. En la pelota que tiene Duyño. Quiñones. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Eso iba adentro. Si no se cruza la gol. Ahora Aquino. Era buena la intención. Pero les cortan el balón. Perdieron la pelota. A la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. Dueñas. Y sigue con su magia tocando el balón. Rodríguez. Se ve escapar por la línea de Cal. Adiós le dijo al defensor. La tiene pegadita a la raya. David Cabrera. Molina. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Sigue con la pelota. ¡Qué pelota! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Ahora se va a producir la sustitución. Tiene oportunidad de cruzarla. Para el árbitro fue falta. Para Chivas se la tiró libre. Yo no creo que vaya el arco de tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Anoten una de las mejores intervenciones del partido. David Cabrera. David Cabrera. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Fácil recuperación del balón. Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego. Ahí está buscando el contraataque. Ahí van los pelotas en el área. Tiene que intentar cruzarla. Ahí salió el arquivo a buscar la pelota. Oribe Peralta. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Ese fue en cintro! ¡Qué grande lo del pato en la mano arriba del comeceño! Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Tiro de esquina justo al corte. Buena intervención del arquero. ¡Bien! ¡Bien! Irán Mier. ¡Han regalado la pelota! ¡La tiene Brizuela! ¡Se asoman y la ve clara! ¡A continuación el lateral! ¡Liter Villa al pando! ¡Gompossi puede ser! Siga adelante. Buena conducción. Aleja la pelota de su portería. Y ahí se viene el tiro de esquina. ¡Ha estado fenomenal el arquero! Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Y ahora entra por la banda. Pase bastante peligroso. Atinto con el pase, bueno. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Un peluchito le tiran. Isaac Brizuela. Llega cortando bien y recupera. Sigue sin parar, gana Terreno. Ahí va y busca mover la pelota. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Yo creo que si lo intenta diez veces más, no creo que le vaya a pegar tan mal como le pegó. Oribe Peralta. ¡Ojo con este pase! Y ahora, ¿será que se viene el gol ahora? Ahí se le fue la bocha. El árbitro central adiciona dos minutos más. Rápida transición al ataque. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atinto que se viene una ocasión. Y papá, ver que tope la sacó la arquera de la Danger Zone. ¡Qué fácil! ¡Ahí está lo va a pegar! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada. Y ahí está el partido. Termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron. Para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. ¡Enorme lo que han hecho! Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues aquí están. A las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica. Pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad. Para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club. Como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club. Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan en el recuerdo. No las de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.